Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de contaminación ambiental en uno de estos nuevos videos de la sección de Medio Ambiente y Salud, donde analizamos esta relación que tiene el ambiente en el que vivimos con la salud de los individuos que viven en él. Ya hemos platicado en el pasado acerca de la contaminación y cómo la contaminación podría estar llevando a una mayor frecuencia, especialmente de enfermedades como la demencia. Les voy a dejar en la parte de arriba el enlace para que lo puedan checar. El día de hoy, algo que seguramente no les sorprenderá en lo más mínimo, pero de acuerdo a algunas de las investigaciones más recientes, la contaminación ambiental podría ser ya la segunda causa de cáncer de pulmón en la población mundial. Esto debido, por supuesto, a que es algo en lo que todos estamos metidos, que todos estamos respirando y especialmente en ciudades grandes o cuando estamos cerca de industria o de lugares de producción de energía, especialmente por supuesto aquellos que utilicen carbón o que utilicen algún otro producto muy contaminante, un poquito menos, pero también gas natural, etcétera. Vamos a llevar a que respiran grandes cantidades de productos contaminantes. Ahora, más o menos se calcula que el 14% de todos los cánceres de pulmón están asociados a la exposición por largos periodos de tiempo a esta contaminación ambiental y que esta exposición puede ser un factor de riesgo independientemente del antecedente de tabaquismo. Por supuesto, el tabaquismo es la principal causa de cáncer de pulmón. Sin embargo, en los pacientes que no presentan tabaquismo y que sí están expuestos a esta contaminación ambiental, también tienen un riesgo incrementado de presentar cáncer de pulmón. No se diga, por supuesto, aquellos que fuman y además viven en estos lugares de altos niveles de contaminación. Es decir, funcionan como factores de riesgo independientes, pero que también pueden potenciarse cuando están combinados ambos en un individuo. Ahora, ¿por qué sucede esto? Por supuesto, ya hemos platicado previamente que en el aire, cuando quemamos algunas sustancias, principalmente gasolina, carbón y de nuevo muchos otros productos que son combustibles, vamos a generar una gran cantidad de productos. Dentro de estos productos de la contaminación ambiental, uno de los más contaminantes es el material particulado, también llamado partículas en suspensión o particulate matters en inglés, materias particuladas, sería un poquito la traducción y se habría como PM. De estas, dependiendo qué tan grande o pequeña, sea esa partícula que está suspendida en el aire, son muy pequeños componentes sólidos que están flotando en el aire que respiramos, van a llegar a diferentes partes del árbol respiratorio y específicamente las que tienen un tamaño menor a 2.5 microgramos de tamaño, estos son los que van a llegar a las vías respiratorias más inferiores. Una vez que llegan estas vías respiratorias inferiores, van a causar tanto inflamación, porque por supuesto son detectadas por el sistema inmune y se tratan de destruir o de limpiar, no siempre funciona, pero al menos se trata y en ese intentarlo se genera inflamación, van a generar también partículas reactivas de oxígeno y otros componentes y radicales libres y pueden llegar a causar daño en el ADN de las células y por lo tanto llevar al proceso del cáncer, que también ya hemos visto cómo se da esta transformación de una célula normal a una célula cancerígena en videos pasados, de qué es el cáncer, que les dejo en la parte de arriba, pero esencialmente siempre que tenemos una célula que nosotros estamos dañando constantemente y obligando a multiplicarse, eso va a llevar a que aparezcan ciertas mutaciones, especialmente en este contexto de radicales libres y de reactantes de oxígeno y por supuesto a que se transforme o existe esta transformación maligna, de nuevo de célula sana a una célula cancerígena. De hecho también se ha asociado el incremento de estas partículas que están suspendidas en el aire, de esta materia particulada, por cada 10 microgramos por metro cúbico, es decir, por cada 10 microgramos que tengamos en el cubo que nos rodea o cada cubo que nos rodea de aire, vamos a encontrar un incremento en la tasa de mortalidad de cáncer de pulmón entre un 15 y un 27%. Entonces, no solamente está generando un incremento en la incidencia, sino que eso se traduce en un aumento de la mortalidad por cáncer de pulmón. Esto es importante de nuevo porque se presenta tanto en mujeres como en hombres, se puede presentar también en pacientes que no tienen la antecedente de haber fumado, aunque por supuesto el tabaquismo de nuevo incrementa este riesgo que ya tenemos solo con respirar estas PM de 2.5 microgramos. Entonces, ya los que vivimos en ciudades que no hayamos visto cuáles son las ciudades más contaminadas de América Latina y de América en general en videos anteriores, por supuesto los que vivimos en estas ciudades son los que tenemos un riesgo todavía mayor. Ahora, esto viene sumado, por supuesto, o es algo que se encuentra con este tema de que en Globocan, que es esta red global que mide los desenlaces y la frecuencia y prevalencia de muchos tipos de cáncer, se está establecido que el cáncer de pulmón es de las principales causas de mortalidad por cáncer en todo el mundo, debido a que es un cáncer que es difícil detectar de manera temprana y usualmente ya cuando lo detectamos está más avanzado y tiene una mortalidad bastante más alta que muchos otros cánceres. Encontramos más o menos 2.1 millones de cánceres, de casos de cáncer nuevos cada año y por supuesto 1.8 millones de muertes por cáncer de pulmón en todo el planeta también cada año. De nuevo, hay muchos casos nuevos y la mayoría de estos casos pueden llegar por supuesto a fallecer. Ahora, ¿de dónde viene en este material particulado que estamos respirando constantemente? Las principales fuentes van a ser primero que nada el transporte y aquí estamos hablando por supuesto de los autos de combustión, de gasolina, por supuesto no de los autos eléctricos, que esos no generan contaminación de este tipo. Vamos a tener también el cocinar con leña, con fuego, con hornos, quemando carbón, quemando madera dentro de casa y que lo estemos respirando, muy similar a lo que pasaba con la Epoch, que también va a estar asociado a este tipo o técnica de cocina y por supuesto a la producción de energía principalmente en estas plantas que sean principalmente a su vez de carbón, pero de nuevo también a través de la quema de algún otro hidrocarburo. Finalmente, recordarles que la Agencia para Investigación en Temas de Cáncer ha catalogado a la contaminación del aire como un carcinógeno, es decir, definitivamente va a estar asociado con una mayor frecuencia de cáncer. ¿Qué podemos hacer si ya sabemos que de todos los contaminantes el material particulado y específicamente aquel que mide acerca de 2.5 microgramos es el principal que está asociado con la frecuencia de cáncer del pulmón? Por supuesto, poner restricciones más estrictas en la cantidad de estas partículas que podemos tener en el aire y por supuesto todas las medias de contingencia, de cuando no debemos salir a exponernos a este aire. Por supuesto, la eficacia de esto es limitada porque sigamos respirando aire que está contaminado, pero respiramos un poquito menos, ser más estrictos con los estándares que tienen los autos dentro de las ciudades, especialmente en los sitios que tienen una alta congestión vial, favorecer las estrategias de transporte público y también favorecer la transición a autos eléctricos y por supuesto a una generación renovable de energía, principalmente fuentes solares, fuentes eólicas y por supuesto cualquier otra que no genere esta contaminación ambiental. Ahora, durante esta pandemia, será muy interesante con lo que ha disminuido el transporte y el uso de autos y demás dentro de las ciudades, están empezando a correr algunos estudios para ver cómo esa disminución en la producción de estos contaminantes modifica los desenlaces en salud que podemos tener en las diferentes ciudades o en las diferentes regiones en las que esto se esté estudiando. Por supuesto, más adelante les traeremos también esa información, ver cómo eso ha afectado la salud de las personas, especialmente de manera aguda, porque por supuesto, conforme se levantan las restricciones, volvemos al consumo de antes de gasolina, de carbón y de otras cosas y volvemos a los niveles anteriores de contaminantes. Por de nuevo, ya que tengamos esos estudios publicados, por supuesto, aquí también los podrán ver esos resultados. Y bien, eso es todo lo que quería platicarles el día de hoy. Tengan mucho cuidado, estén pendientes de estas restricciones y de estas, qué tanto podemos hacer o no hacer dependiendo de la contaminación ambiental. Estoy seguro que en cada una de sus ciudades habrá como un radar, un semáforo o algo así para ver qué tan contaminada está la situación. Tratemos de emigrar a estas opciones que son menos contaminantes. Definitivamente es lo ideal para todos los que vivimos en estas ciudades. Finalmente, quiero agradecer a las personas que no solamente se suscribieron, sino que han decidido apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes. Este video se lo dedico entonces a Mari García, Georgina Joab Rodríguez, Rubén Núñez, Héctor L.P. Sainz, Miliz, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Carmen Priego, Alain AZM, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra y Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Finalmente, también contarles de Red Girasol, que es una de estas opciones para invertir energías renovables, especialmente en paneles solares, y que más personas puedan producir toda la energía que requieran a través de estas opciones. Entonces, vamos a ver qué es eso. En este video quiero platicarles acerca de Red Girasol. Red Girasol es, como hemos visto antes, una plataforma en la que tú puedes meter dinero, invertirlo, y ese dinero se le presta a otras personas para que ellos puedan instalar paneles solares en sus negocios o en sus casas, y de esa manera generar energía eléctrica limpia, ahorrar de su recibo de luz, y por supuesto, te regresan ese dinero con un interés, de manera que tú también generas más ingresos. Aquí, por ejemplo, pueden ver en lo que yo he estado dentro de la plataforma, la reducción de las emisiones que he logrado con el dinero que he metido son 33 toneladas de CO2, los árboles plantados son equivalentes a 27, la potencia instalada, por ejemplo, son 2 kilowatts, y los paneles que he ayudado a instalar son 5 en diferentes negocios y en diferentes casas. Esto, por supuesto, ayuda a descarbonizar nuestra economía y frenar este cambio climático, que es una de las más grandes tragedias, es uno de los más grandes retos que tenemos actualmente en la salud y, por supuesto, en el mundo. Si ustedes se meten y deciden invertir algo de dinero utilizando el código Synapsys, les van a dar un extra del 2% de dinero para que puedan meter y utilizar en los diferentes proyectos y ayudarle a diferentes personas e instituciones a tener paneles solares en sus negocios o en sus casas. Ahora sí, esto fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.